Vamos a escuchar a este personaje, que realmente es algo curioso el planteamiento. En España las pymes autónomos pasan en el 80% de las empresas. Entonces, ¿el gobierno le va a decir a una pyme que se dedica a instalar aires acondicionados que a partir de ahora solo trabaje 37 horas? Es decir, el señor, que al final es un autónomo que tiene otros dos empleados que instalan aires acondicionados, le va a decir, oiga, usted ya no puede instalar otro aire acondicionado, oiga, que es que facturó con esto 400 euros. No, no, hoy ya no. Y la facturación esa, ¿quién la va a suplir? Porque claro, todo está muy bien pensando en aquel que trabaja en una gran empresa, en aquel que es funcionario, claro, llega la hora y él puede caérsele el bolígrafo. Pero eso para la empresa tiene un impacto. Y eso para las pymes y los autónomos tiene un impacto. Los taxistas que trabajan aproximadamente 14 horas, 12 horas al día, le van a decir que deje de trabajar y con qué pago la hipoteca, con qué pago la alimentación de mis hijos. En los colegios, no tiene ningún sentido. Demuestra que el gobierno vive fuera de la realidad. Y regulan y legislan como alguien que vive fuera de la realidad, por lo tanto. Bueno, yo creo que Figaredo no tiene ni idea. Este sí que vive en otro mundo. Vamos a ver, las 37 horas y media semanales no afectan a los autónomos. Los autónomos pueden trabajar tantas horas como quieran. Un taxista puede hacer todas las horas que le dé la gana limitado solamente, pues porque en el municipio en el que esté le pongan alguna limitación, como en Barcelona un día a la semana no trabajan, o la BGT le ponga una limitación en cuanto a las horas al volante que tenga que estar en el taxi por temas de seguridad. Por lo demás, un autónomo no tiene limitación. Esta normativa es para los trabajadores por cuenta ajena, o sea, aquellos trabajadores que trabajan para otras personas. A ver, mi querido Figaredo, tú eras de los que no metía todos los quesitos en el trivial, ¿eh? No vamos a perder ni mucho menos esos 400 euros, Figaredo, en absoluto. Puedes enviar a tus dos trabajadores a montar el aire acondicionado y si se pasan de las 37 horas semanales, les vas a retribuir en horas extras. ¿Qué pueden hacerlas? ¿Qué va a pasar? Que a ti te va a costar un poquito más montar ese aire acondicionado. Vas a ganar un poquito menos como empresario y vas a repartir un poquito más porque estás utilizando las horas extras de tus trabajadores. Esas horas que ningún empresario quiere pagar. Nada más, es muy sencillo Figaredo. Por cierto, para los navegantes, yo pago 15 nóminas cada mes. Que lo sepáis. ¡Gracias!